Música Gente como estan? Bienvenidos a mi canal, yo soy HK Vamos a ver el capitulo numero 20 de Oshinoko Asi que vamos directamente a la reaccion Música Estoy feliz de ver esto porque yo de verdad Cualquier momento con su madre, o sea Es de la puta madre, verdad? Porque como ellos crecieron, verdad? Bastante Tal vez hubieron muchas escenas que nos mostraron Pero probablemente la vamos a ver Aunque ya no esta La podemos ver a través De memoria, verdad? De flashbacks Y todo eso ¿Eso estaba en el guion? ¿Estaba en el guion eso o no? De la puta madre No es la puta madre Porque de verdad esta afligido y adolorido Mierda, este es brutal Esto está brutal Esto está brutal Esto está brutal porque Aunque obviamente no es la situación exacta La que están mostrando aquí, pero Lo pueden ver cualquiera de ustedes Con sus dudas y sus cosas que tienen en la mente Porque hay muchas cosas que Nos hacen dudar En la vida Y esto es prácticamente una representación de eso Eres tú mismo el que está dudando Es tu conciencia Que se muestra aquí Que está dudando Y que está que te lo dicen Obviamente no de esta manera Pero muchas veces En tu cabeza estás como que Tal vez no, tal vez no puedo No, no No es para mí No puedo No soy suficiente O sea, cosas así ¿Verdad? Que están representando aquí Pero obviamente en el caso de Aku Es mucho más extremo ¿Verdad? Y es mucho más fuerte Es un trauma muy grande Porque es algo impactante La muerte de tu madre Que lo viste en vivo y en directo Es un trauma tremendo Es una actividad No es una actividad Es un trauma Es unaFelda Esa es un trauma La muerte Pero es que Lo que sea Es un trafic Lo lindo Loパido Lo amo Es un día Ahora Identșiéndilar Lalica La Y Tres La La esta de la puta madre esta de la puta madre mierda, que brutal esto me hace sentir muy mal puta madre brutal 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 no, de verdad que eso estuvo brutal la puta madre déjenme limpiarme rápidamente no, eso estaba de la puta madre de verdad brutal brutal brutal, 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 brutal no, eso estaba de la puta madre o sea, las dos las dos piensan que deberían ser mejores pero las dos son muy buenas la gente yéndose feliz después de haberlo visto claro no es eso no es la puta madre no, es verdad porque si no me lo hubieran dicho la está cargando la cara de cana o sea que no murió nadie la concha de su madre o sea, adentro de la obra ¿verdad? a la autora le gustó así que estuvo bien dejo de escuchar no me gustan las fiestas de copas quiero hablar con el director hay una gran posibilidad de que sí, hay una gran posibilidad de que sea el director ¿verdad? porque sabemos que tiene que haber sido una persona que no puede haber sido otro actor normal porque romance entre actores o actrices es creo que incluso muy bueno así como por ejemplo el romance entre el romance entre aqua y y acá la verdad se ve bien ¿verdad? más paparazzis más noticias lo que sea etcétera tiene que ser con alguien importante que que no se vea bien para el público un director ¿verdad? una de las personas importantes en el mundo del espectáculo así que es muy probable que sea una persona con mucho poder ahora no sé si sería el director este que está aquí pero habrá que ver ¿verdad? ¿Dónde estás? La van a emborrachar para sacárselo Vamos a ver qué nos dice Sí, eso es lo que parece Sí, eso es lo que parece No fue tu orientación Tenemos que sacarle algo No, what the fuck Total, ni me lo esperaba Pero estas son buenas noticias Ahora, lo único malo Es que Todavía no sabemos quién es el padre Y obviamente se va a demorar un poco No sé cuánto tiempo Piensan hacernos esperar A mí no me molesta en lo personal Solamente lo menciono nada más Pero a mí no me molesta Porque estamos viendo progreso Eso es lo importante Lo importante es ver progreso Hay ciertos animes donde realmente Hay una meta Pero o no hay progreso En esa meta Y hacen otras pendejadas O el progreso es extremadamente lento ¿Verdad? Entonces Tiene que haber un Tienes que ver progreso Si no ves progreso Entonces estás como que ¿Verdad? Ese es el problema con ciertos animes Que es el problema que yo tengo Con ciertos animes En fin Wow Mierda O sea que Este tipo ¿Verdad? El padre De Aqua Probablemente ha hecho esto Con muchas personas No solamente con Ai Y esto Mierda Yo pensaba que quería hablar con el director Pero no es con él que quería hablar Era con Con este weón Eso me agarró Por sorpresa por completo Porque no sabía Yo pensaba que le estaba haciendo un examen Obviamente de ADN Entre él Y el director Pero no me imaginé De que estaba haciendo un examen de ADN También entre él Y tal Tal vez no solamente con Con Himekawa Pero tal vez con otros miembros Que han estado por mucho tiempo Lo cual tiene mucho sentido ¿Por qué no hacer un examen de ADN No solamente con el director Pero con varios miembros Que estaban ahí Cuando Ahí estaba O que han estado ahí desde el principio Que se yo ¿Verdad? De alguna manera Pero Súper interesante De la puta madre En fin Muchas gracias por ver esta reacción Denle like Suscríbanse al canal Únanse al disco Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!